hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los vídeos y estés al tanto de nuestro país bueno señor antes que todo quiero enseñarles esto donde oficialmente empadronado dijo sabis habla estamos listos para las elecciones internas del próximo 9 de julio recuerden que todos nuestros afiliados tienen hasta el domingo para empadronarse en cualquier de las 14 sedes el proceso es rápido y garantizado que cuidemos juntos nuestro partido ahí podemos ver por los salvadoreños como el señor sabli ya se fue empadronar para las votaciones internas de nuevas ideas ahí lo puede ver ustedes por los salvadoreños aquí podemos ver más así que ahí está el momento donde sabe y sabla se empadrona entre otras cosas también fíjense de que una triste noticia por los salvadoreños un sargento ha perdido la vida de la policía nacional civil y aquí se lo voy a poner es él mire es él mira y lo pueden ver ustedes él falleció sargento de la policía pero veamos los motivos él participaba en una prueba física cuando se desplomó informó la policía rigoberto rodríguez chávez de 48 años sargento de la policía nacional civil falleció la noche del miércoles de o sea ayer en el hospital regional del seguro social en santa ana luego de sufrir una descompensación cuando realizaba pruebas físicas como parte de las actividades que desarrollan la corporación policial rodríguez se encontraba destacado en el puesto policial de la colonia leonor en el cantón primavera en santa ana de acuerdo con el informe oficial el hecho ocurrió a las 7 y 45 de la mañana en el interior del estadio municipal óscar alberto quinteño en santa ana el sargento fue llevado al seguro social donde falleció por la noche según el movimiento de trabajadores de policía el sargento padecía una enfermedad crónica que le impedía participar en pruebas físicas bueno ahí está por los salvadoreños falleció tras sufrir dos infartos dos infartos sufrió el sargento bueno que dios lo tenga en la gloria y que resignación para su familia y mi sentido pésame para la familia verdad entre otras cosas cambiando un poquito de tema fíjense de que aquí tengo un vídeo donde la oposición a través del mentado movimiento ya se me olvidó el movimiento pero aquí continúan queriendo alegando o queriendo poner en mal al presidente en la y bukele ya van a ver por qué voy a poner sólo que se me movió el chucha aquí siempre que voy a poner algo se me mueve la cosa cuando ya la tengo lista de verdad pero bueno aquí está veamos lo que dice esta señora de los datos oficiales del socorro jurídico sí bueno sí en general el universo de capturados son 69 mil pero de este universo nosotros tenemos un dato que son 20 mil salvadoreños y no son docentes capturados más de 300 denuncias de muertes dentro de centros penales sólo el ocho por ciento perfilados como pandilleros el 92 por ciento de la gente que ha fallecido ha sido inocente y le digo esto porque tenemos pruebas suficientes no para contarlo sino para demostrarlo y también se mencionaba de que ya más de cinco mil personas han sido liberadas que sí realmente es cierto porque es el mismo presidente el que ha manifestado que hay más de cinco mil personas ya liberadas y con estas declaraciones del presidente de estas cinco mil liberaciones lo que hace es darnos la razón a las organizaciones que hemos estado constantemente denunciando que hay inocentes en las cárceles porque porque el hecho de decir que hay esta enorme cantidad de gente liberada por el mismo presidente él reconoce que no era como él en un inicio decía que no el margen de errores mínimo el uno por ciento no presidente usted ha dicho cinco mil hace un mes a esta fecha ya llevamos por lo menos mil salvadoreños más liberados o sea ya van seis mil le hacen falta que dejen libertad por lo menos a 14 mil y es grave presidente porque no es solamente allá los dejamos en libertad no ustedes han metido a estas bueno cinco mil personas que dicen que han dejado en libertad no a un centro de espera cualquiera los han ido a mezclar con criminales de pandillas condenados que tienen hasta 300 años por ser homicidas con condenados por otros terribles crímenes y esta gente inocente cómo creen que han ido a pasarla ahí a penales como por ejemplo el de izalco mariona donde se va a aguantar hambre donde se van a aguantar palizas torturas y hasta la muerte tenemos cientos de sólo nosotros en el socorro jurídico tenemos 160 casos confirmados con actas de defunción fotografía de las personas que han fallecido por estrangulamiento papuleos torturas en general y un de este universo 60 por ciento muertes violentas 30 por ciento por negligencia médica gente que entra con diabetes hipertensión problemas renales y que no le dan pero ni una acetaminofén han fallecido y otros que han adquirido enfermedades dentro de los centros penales cáncer tenemos el caso de noelia y ahí entró sana y salió agonizando con cáncer duró tres días en el hospital y está fallecida la mayoría de gente que ha fallecido miren un compañero de nosotros sindicalista josé leónida bonía compañero que le dijeron desde el día uno su familia su hermana mi hermano es inocente de él en la medicina no les importó mi compañero falleció en un hospital por falta de un tratamiento médico por decirle un ejemplo verdad de muchos más estas muertes ya han sido confirmadas o así como usted lo menciona por medicina legal ya ellos confirmaron que ha sido esa muerte dentro de la cárcel bueno independientemente estos son de los que hablan de separación de poderes la señora le hace un llamado al presidente y le dice señor presidente libera a los demás acaso el presidente naiv bukele es el sistema judicial o sea ella dice hacen falta tantos inocentes mire como son de erróneos acaso ella es juez para dictaminar si alguien es inocente o no es el sistema judicial el que determina quién es inocente o no desde ahí ya la está regando esta muchacha son de los que hablan de separación de poderes y ahora es que el presidente no es juez ni el sistema judicial para para decir que liberenme aquel no o sea aquí hay separación de poderes señoras capaz que si lo hiciera el presidente dijeran a para que vean que no hay de poderes ahora le pregunto a la señora ella es juez para dictaminar que el número que ella dice que son inocentes si para determinar que una persona es inocente se lleva un proceso y no es poco se se invierte recursos humanos como recursos monetarios por cada persona según el criminólogo rivas dijo se necesitaba alrededor de tres o cuatro personas que investigarán bien y aparte los recursos económicos para comprar no sé qué otra cosa para con para ver si realmente esta persona ha sido llevada de una forma injusta pero como esto le gusta atacar no más al gobierno ahora muy hipócrita va esta gente nunca habló cuando masacraban al pueblo cuando a la mujer embarazada estando embarazada le quitaban la vida nunca hablaron calladito se quedaban pero por eso es que este socorro jurídico ha perdido creibilidad sigamos escuchando lo que dice la señora fíjese que a todas estas personas los 160 les han dado una certificación de medicina legal el problema es y aquí denunciamos a la cadena de responsables que lamentablemente lo que ponen en las certificaciones son que por covid han fallecido que por infarto pero yo les hago una pregunta tenemos el testimonio de una madre testimonio fotos vídeo todo que la llaman a la morgue y le dice venga a reconocer a su hijo pero en el momento que le dicen venga a reconocer a su hijo lo que hacen es entregarle una caja sellada donde le dicen mire vaya entiérgalo ya porque si usted no lo entierra ahora todas las familias se le van a infectar de covid primero ya nadie muere por covid a esta fecha todos tenemos inmunidad de rebaño segundo la mamá se arma de valor abre la caja y sabe lo que dio a su hijo fracturado de un brazo de las costillas yo pregunto el covid da ese tipo de padecimientos quebrarse un brazo o las justillas no era mentira a ese muchacho lo torturaron lo mataron y eso se llama y tienen tiene un nombre y es delito internacional crimen de lesa humanidad tortura y para los agentes del estado que por omisión o con conocimiento han permitido esto o han hecho esto tienen 15 a 30 años de cárcel mínimo según el estatuto de roma artículos 7 8 y 17 del mismo del cual nosotros somos suscriptores además de lo que dice pues los derechos universales de los salvadoreños fernando así que bueno esperamos que haya justicia y es lo que estamos denunciando para eso también el régimen de excepción va a seguir los meses que lleguen hasta la población porque incluso encuestas han dicho demuestra que la seguridad y el régimen de excepción ha ayudado mucho en este caso usted cree que sea conveniente al régimen de excepción mire el régimen de excepción ha servido para capturar masivamente cierto pero no para hacer justicia si fuera para hacer justicia los primeritos que tendríamos que tener es el rostro de los responsables que dieron pie a este régimen de que 87 homicidios del 27 de marzo del 2022 eso es completamente falso ahora lo preocupante es que han capturado inocentes 20 mil pero lo más preocupante es que por ejemplo en declaraciones de la diputada alexa rivas ella dice que si es posible van a mantener el régimen hasta la eternidad o sea ella lo ve así por supuesto es una forma de mantener al pueblo a raya miren todos los desalojos de los vendedores como lo han hecho hay lo hemos hecho de manera pacífica no lo han hecho porque les dicen o se van o les he hecho el régimen lo mismo con los despidos en las alcaldías en las distintas instituciones de gobierno o se van o les he hecho el régimen y tenemos pruebas de eso porque sólo esta fecha hay 21 sindicalistas capturados por haberse expresado en contra de medidas del gobierno tenemos también directores de asociaciones de vendedores informales capturados y presos en este momento entonces es mentira verdad que el régimen de excepción ha venido para hacer justicia ha sido efectivo sí para la captura masiva y bueno 15 meses una persona presa porque no les ha bastado 15 meses para presentar pruebas mínimas y sin culparlo o dejarlo en libertad porque no tienen pruebas porque la fiscalía es incapaz lo único que tienen es el acta policial que dice que una llamada anónima dice que es delincuente de ahí no tienen nada contra la defensa y hablo del socorro jurídico que llevamos suficientes elementos de prueba no para contarle al juez para probarle la inocencia de la gente bueno lo que dijo la diputada lexia tiene razón si el pueblo así lo quiere si incluso el señor monseñor escobar alas lo dijo yo lo que escucho en la calle dice que la gente no quiere que se quite el régimen de excepción o sea es el pueblo salvadoreño en su mayoría que le pide al presidente que el régimen de excepción lo deje permanente y cuál es el dolor del socorro jurídico metidos que son cuál es su dolor si la mayoría del pueblo la que se siente segura ahora la señora muy acá hay el régimen de excepción ha servido nomás para capturas masivas mentirosas la maitra men el régimen de excepción ha ayudado se le olvidó decir ha ayudado a salvar miles de vidas a bajar los homicidios a convertir al país en el país más seguro a liberar el pueblo a liberar el territorio a traer la paz que tanto anhelaba nuestro país querido país el salvador para eso ha ayudado el régimen de excepción o porque creen ustedes que en las encuestas el régimen de excepción es bien evaluado 98 por ciento el régimen de excepción y donde en las encuestas le preguntan a la gente a usted le gustaría que el régimen de excepción continuará y dice la gente sí a mí me gustaría que no lo quiten dice entonces quién es el socorro jurídico para venir a criticar la voluntad de un pueblo absoluto y soberano quiénes son ellos ahora como les digo sólo de preocupados esa preocupación ni su nana se las cree como les digo y lo vuelvo a repetir y lo que dije anteriormente aquí quien va a liberar a los inocentes el sistema judicial ella no es juez para decir que son inocentes ya está igual que la otra la que dice libérenlo ya a esa por andar diciendo libérenlo ya la ido mal en las encuestas 0.7 por ciento de aprobación de la población o de o de imagínese una candidata que tiene 0.7 de de preferencias políticas quiere ser presidenta hoy tu tía pero para que vean entre otras cosas también por el salvadoreño aquí tenemos unas declaraciones del diputado eh cristian guevara que dijo algo que todos nosotros sabemos que si el mira ahorita se lo voy a poner miren ahorita lo voy a poner para que vea que no es paja la mía vamos a ver aquí solo que solo que me cargue y yo se lo pongo lo que dijo el diputado cristian guevara correspondiente al partido arena y el fmln ok yo siempre lo he dicho si vuelve arena y el fmln a la asamblea legislativa es derogar el régimen de excepción y yo siempre lo he dicho si vuelve arena y el fmln a la asamblea legislativa lo primero que van a hacer es derogar el régimen de excepción y permitir que todos los pandilleros salgan a la calle en la entrevista a m marisol dorat conversó con el diputado de la bancada cian cristian guevara quien destacó el tema de seguridad con las iniciativas impulsadas por el presidente nayib bukele entre otros temas nosotros vamos con fuerza y decididos a pelear las las 60 diputaciones las 44 alcaldías y para que el presidente nayib bukele sea el presidente mejor votado en la en unas elecciones en el salvador y es tan importante esa asamblea legislativa para poder dar gobernabilidad al presidente y que continúen estas obras bueno ustedes pueden verlo claramente qué es lo que tenían con la asamblea de parker qué es lo que tenían con la asamblea de lorena peña qué es lo que tenían con la asamblea de los diputados mascotas que sólo le llegaban le ponían la correa y los sacaban a pasear y no sólo lo de la legislatura que nos antecedió sino de todas las anteriores legislaturas qué clase de país teníamos y qué clase de país tenemos ahora de que el presidente nayib bukele tiene una bancada que lo respalda y que nuestra promesa clara fue darle gobernabilidad que en ese momento sonaba y esto qué es y cómo se come y y a mí en el salvadoreño de la calle cómo me beneficia verdad pero ya vieron por ejemplo sólo en el tema de seguridad cómo ha cambiado este país la guerra contra la corrupción no sólo es una guerra contra el pasado sino una guerra actual repito cualquier funcionario que incluyéndome a mí que le falle al pueblo salvadoreño ya sabe cuál es su su destino y no va a ser encubrirlo como arena encubrió a sus ladrones como el fmln encubrió a sus ladrones y bueno tenemos el ejemplo de una alcaldesa de uno de los principales municipios del país que ahí está detenida y cada vez más salen más casos de de la malversación que ella hizo de la alcaldía en soyapango entonces nosotros esos son los ejemplos claros que queremos mostrarle los salvadoreños de que ya esa época cambió que ya no van a seguir y que los salvadoreños tienen la llave de esto yo siempre le he dicho que a nosotros nos dieron una tan sólo oportunidad una una si fallamos hasta llegamos y lo tenemos bien claro te voy a contar una 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 anécdota bueno ahí están las declaraciones del diputado cristian guevara donde dijo de que si el partido arena y el fmln llegan al poder ese día se desbarató todo el día que arena y el fmln mire el día que eso lleguen ese día salud ese día olvídense de la paz y la tranquilidad de la cual está gozando nuestro país por mucho tiempo nuestro país ha sido golpeado pero gracias a dios ahora ha sido recuperado y podemos ver un pueblo feliz un pueblo que a los cuatro vientos grita la libertad y la pasión con que está disfrutando esta libertad nuestro país que la paz que tanto anhelaba llegó usted puede ver un montón de gente altas altas horas de la noche en la calle porque porque la gente se siente protegida primeramente por dios y luego por las autoridades y el gobierno por fin apareció un gobierno que sacara pecho que diera la cara por su pueblo un gobierno que protegiera a su pueblo y que no protegiera a los malacates como lo hizo arena y el fmln y ahora de hipócrita hay anda muy preocupados los voy dejando hasta aquí más noche venimos en vivo en la neta sb no te lo puedes perder todos los días hacemos en vivo en la neta sb así que sígueme en mi segundo canal aquí mire la neta sb es de gratis de choto ahí los espero suscríbanse en la neta sb mire este este en vivo fue de ayer se lo voy a mostrar este vídeo fue de ayer este día antier así que no te lo puedes perder sígueme en mi segundo canal debajo de este tema aquí abajito en la cajita de comentarios ahí les dejaré el enlace de mi segundo canal la neta sb apóyenme ahí y suscríbanse nos vemos en otro vídeo hoy saludo nos vemos chuladas chuladas